revestimientos revestic piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestic punto cl o tiebre motors servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl edisur la importancia de leer encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en santiago centro rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de cortinalia venta en modalidad online y presencial en todo chile visita www.cortinalia.cl potencia la seguridad de tu empresa con teobservo conoce más en www.teobservo.cl con dumint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo conócenos en www.dumint.com todo taller importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo chile encuéntranos en www.todotaller.cl farmacia socorro la farmacia hasta alquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmacia socorro.cl viaja dentro y fuera de chile los mejores precios con km ticket conoce más en www.km ticket punto cl con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en eeuu por sólo 1.500 dólares ingresa www.inversion global punto cl avanzar centro médico y psicológico integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de ñuñoa conoce más ingresando a www.centro avanzar punto cl people work la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en people work punto cl cambia tus billetes por dinero real invierte en compre oro punto com marley coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marley coffee punto cl marley coffee un café para todos 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región soho desarrollando experiencias publi metro el diario número uno de chile los principales puntos de la ciudad y en publi metro punto cl vida alcaline agua alcalina premium ph 8.0 desde limache para toda la quinta región un lujo de agua 45 by director atrévete y vida una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable presentar sin filtros arrancamos muy buenas noches bienvenidos a un nuevo capítulo de sin filtros ya estamos de vuelta fin de semana largo semana corta señoras y señores arranco rápidamente presentando a la pandilla que me acompaña día a día pan chorrego cómo está teniente estoy sin música no acá abajo estamos hay música hay música no el día jueves usted estuvo de cumpleaños pan chorrego el día jueves no vamos a contar detalles de esto terminamos pasando muy bien con algunos miembros del equipo así que un saludo a la gente muchas gracias por todos los saludos si alguien encuentra una guayabera por ahí perdida es de pan chorrego por si acaso bajándome los bonos amigos des perfilando en el público pero si la encuentra por favor maízame un saludo a toda la gente muy agradecido nuevamente están en sin filtros partiendo esta semanita corta hablar de política no sé de qué vamos a hablar hoy día me imagino que la agenda la marca el gobierno tengo una idea no tenemos hoy tenemos muchas cosas twitter está ardiendo lo que le puedo decir saludos tenemos un invitado nuevos señores y señores viene en representación también del mismo partido compañero de dauno totoro francisco flores editor del medio digital la izquierda diario y es egresado de la facultad de derecho de la universidad de chile como está francisco buenas noches hola gracias por la invitación como bien saben de la izquierda diario lo invito a visitar un sitio con información desde abajo y a la izquierda para que podamos tener política alternativa desde abajo y a la izquierda y fue candidato también a constituyente candidato a constituyente por el distrito 8 correcto como le fue y dimos pelea como rené dimos pelea estuvo de viaje pero ya está junto a nosotros anduvo por inglaterra gales por todos lados nuestra historiadora magdalena mervilá como estaba buenas noches muy bien saludos a todos que es rico estar aquí de vuelta y varias personas me escribieron que me habían estado menos y que aquí estoy de vuelta vestida de verde esperanza y bien armada como pueden ver así pero por supuesto que está nueva y hay que ponérsela yo soy como los niños chicos casi salí a la tienda con la chaqueta puesta pero si mira bien impresionante que allá todos te preguntan y muchos me preguntaron qué les pasó qué onda chile pero por qué y había que explicar la verdad es que se agarran la cabeza dos manos como diciendo no entiendo todavía no entiendo impresionante fue realmente dando explicaciones fue este viaje muchas gracias magdalena amigo de la casa pues por los anguesa cómo está usted estuvo en méxico argentina si no no tuve la oportunidad de pegarme el tour que se hizo magda pero pero sí no me han invitado hay que ser tampoco me invitaron al cumpleaños para el chorrego pero me encontré la guayabera la tengo yo mancho después ahí resolvemos sí puede ser y quería hacer una mención especial gonzalo ayer fue el día de la salud mental me parece que un tema muy importante no para que lo abordemos necesariamente hoy día en el programa pero como sociedad necesitamos ir abordando esta materia porque quienes estamos y asistimos a terapia yo me reconozco como parte de ese mundo nos ha costado muchas veces naturalizar este tipo de cosas entonces quiero hacerle una invitación también a todos quienes nos están viendo para que no le tengan miedo a buscar ayuda asistencia en determinados momentos creo que una de las cosas que permite vivir en comunidad es precisamente esa que nos podemos ayudar unos a otros en momentos difíciles en momentos post pandemia en momentos de crisis económica también creo que siempre es bueno recordar la salud mental y que espero yo que mi gobierno cumpla no con la idea de que la salud mental sea un derecho garantizado para todos y todas bueno nosotros juan pablo le podemos decir en avanzar punto cel usted va porque parte sin filtro pero como 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 me pasa por el cajero compartiendo las palabras de juan pablo porque creo que es un tema muy relevante y los que hemos pasado por tratamiento psicológico también sabemos que es difícil es difícil es difícil tomar la decisión de ir de ir a un psicólogo es plan auge para la gente que está en su casa la consulta cuesta luca luca si al menos yo para que todo mi día también todo así con plan auge ahí está y así le he ido oiga seguimos por favor con el programa está junto a nosotros no trajo la bolera puesta pero ya se la dijeron que se la puso el fin de semana y estuvo canchereando tirando pinta como está gabriel en parte si hola como están muy buenas noches gracias se casó el pelo también no 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 es como más canoso parece no sé parece que estoy copiándole a usted si Gonzalo si yo quisiera bueno agradecerles la invitación y a todos aquí no los veía hace un rato y quisiera en particular mandarle un saludo al a la familia del del sargento segundo carlos retamal de terrible de san antonio y decirle que a la familia que estamos todos con ellos y que cuando se hace algo así con un carabinero se hace algo contra toda la sociedad y contra todos nosotros por lo tanto yo espero que aquellos que hayan realizado tan deleznable acto contra una persona que ejerce el servicio y la fuerza a favor de todos nosotros y el orden público sea perseguido y castigado con todo el rigor de la ley y ojalá las penas por atentado a carabineros y al orden público sean elevadas en este país y de una vez por todas aquellos que atentan contra carabineros respondan ante la justicia yo le mando un saludo grande a la familia de carlos retamal sargento segundo de san antonio que este fin de semana lo tiene con un con un daño neurológico grave en el hospital dipreca y mandarle un abrazo gigante a su familia que lo debe estar pasando me imagino muy muy fíjate gabriel que hoy día en la mañana estaba tomando un café y justo aparece una pareja carabineros y le pregunto a la pareja carabineros como estaba el sargento retamal me dice que bueno está con un daño catastrófico en la última información que hay y me decía que parece que le lanzaron un fierro con punta la intención era matarlo así tal cual matarlo bueno le mandamos un cariño su saludo cierto fuerza a toda la familia del sargento retamal y sigo presentando a los panelistas que me acompañan día a día como está rené naranjo hola que tal gonzalo y todos todos quienes hoy día conforman aquí los paneles también a todas las personas que nos miran que son muchas ahí en la casa dos saludos saludo por supuesto a nuestro país a chile por haber sido incorporado al consejo de derechos humanos de las naciones unidas hoy hoy día en una gran votación 144 votos globales no cierto primera mayoría regional un trabajo muy destacado ahí liderado bueno por las autoridades que permite que chile vaya a ser parte de partir de la el próximo año de los 14 integrantes de los 14 países que integran este consejo de los derechos humanos se postuló venezuela también en serio no se rían se postuló venezuela y quedó fuera por américa latina entraron chile y costa rica me parece una noticia que hay que destacar absolutamente y luego saludar a todas las personas que están participando del festival de cine de valdivia edición número 29 29 festival de cine valdivia que empezó ayer el festival de cine más importante que se realiza en chile con periodistas críticos que vienen de todo el continente de alguna gente por supuesto también de europa porque porque la muestra es de películas muy extractiva estrenos nacionales estrenos mundiales en fin muy bueno todo lo que pasa en torno al festival de cine valdivia saludos a todos quienes están allá en la bellísima capital de la región de los ríos así de rené naranjo sabe que mucha gente me ha mandado el vídeo me ha llegado por whatsapp por instagram por twitter no lo puedo dejar pasar pero póngame por favor este video de rené naranjo a ver por favor por favor por favor que nos explique a él lo va a poner en el wall o no donde lo va a poner ahí está ahí está este a ver cuento está bailando con la diputada schneider ¿no? ahí estamos bailando con la en ese momento candidato porque éramos candidatos este video tiene un año ya un año ya pero me había está más delgado ¿no? ahí estoy más delgado porque las campañas son matadoras a Gonzalo son tremendas uno de verdad baja de peso y le mete pechito este era un acto ahí en avenida san gregorio en la granja un saludo para todas las amigas y amigos que nos invitaron esa vez por supuesto a compartir allí le pusimos pechito le pusimos ritmo es interesante como tiene ritmo naranjo si pues como se viralizan los videos porque este video tiene exactamente un año de octubre del año pasado pero ahora ahora se ha hecho viral y después de esa fiesta nada nuevo eso fue todo y después alguna sorpresa nada ¿no? no, ninguna sorpresa sin sorpresa les tengo que presentar otro invitado que tengo también en el estudio señoras y señores es uno de los políticos mejor evaluados de Chile alcalde de la Florella Rodolfo Cartier ¿cómo estás? ¿cómo estás Gonzalo? ha sido un fin de semana contradictorio por un lado lo ridículo lo grotesco casi sordio lo que acaba de ocurrir en el metro con el nombramiento de este nuevo director que viene desde el mundo del fuego de la violencia yo de verdad no sé qué le pasa al gobierno porque ya no solo está haciendo un mal gobierno caen escenas que son francamente ridículas ya lo debatiremos acá en el panel pero es francamente vergonzoso para la historia de Chile que se llegue a esto un señor que andaba ofreciéndole fuego a la iglesia hasta leña decía haciendo una elegida de la violencia en la calle más allá de su posición política que puede ser legítima que lo pongan a cargo del directorio del metro es casi un absurdo luego lo dramático lo del sargento retamal ¿qué tiene que pasar en Chile para que entendamos que cuando se atacan a las policías no atacan a todos? que un funcionario público que hoy día puede dejar huérfano a sus hijos, vivo a su mujer es una tragedia insondable y lo preocupante, estamos entrando a un año que va a ser muy dramático no solo en cesantía sino también en contracción económica hay dos informes importantes, el Banco Mundial el fin de semana, hoy día el FMI que dicen que Chile va a estar si no penúltimo en el ranking de crecimiento dentro del país solo ganándole a Haití de alguna forma los que tenemos más de 40 años fuimos testigos del orgullo de que Chile dejaba de ser un país mediocre para convertirse en líder dentro de América Latina con todos los claros oscuros que tenemos, con las cosas que había que corregir pero un país que crecía, que tenía una economía pujante, que invertía en otros lados nuestros hermanos argentinos que venían a Reñaca en los 80 hoy día nos miraban con más respeto porque era un país que crecía con mucho vigor hoy día todos los números son nefastos si eso se cruza con la cesantía y además se cruza con la delincuencia nos espera un 2023 muy muy duro que tendremos que entre todos enfrentar así es alcalde y es en el PPD, la Angelina Yoli señores y señores, seis hijos, guapa, talentosa, simpática, el chat revienta Juan Suárez, ¿cómo estás? muy bien Gonzalo, buenas noches a todos, gracias por la invitación, contenta, tranquila, como siempre viviendo mi vida muy en el son de mis propios parámetros y aquí nuevamente en Sin Filtro aquí estamos, ya, señores y señores, arrancamos un nuevo capítulo ay, tengo que saludar a mis auspiciadores nuevos, señores y señores, Otiebre uy, bienvenido, que no se me olvide llevar mi auto donde mis amigos de Otiebre Motors Otiebre cuenta con todos los servicios que tu auto necesita mantención por kilometraje, freno, suspensión, alineación, lubricante, escáner y las mejores marcas de neumáticos Otiebre te espera en Movicenter, Providencia, Santiago Centro y nueva sucursal Premium Nueva trabaja muy bien mi hijo, re del anjo, así es he dado mi auto, Otiebre, ahí a Movicenter Movicenter, también tenemos esta sucursal Premium Nueva de Paquete en Avenida Las Condes señoras y señores, llegando a Estoril, ya lo saben, Otiebre, ahí en sucursal nuevita Avenida Las Condes con Estoril, conoce más en www.motors.cl y aquí en Mazalom, le damos también la bienvenida a nuestros amigos de Revestic si estás pensando en construir o remodelar tu casa, piensa inteligente porque la inteligencia es sexy si, entra a Revestic.cl donde encontrarás todo lo que necesitas en revestimientos inteligentes para muros interiores, exteriores, pisos y cielo ecosustentable por cierto y de fácil instalación no pierdas la oportunidad de dejar tu casa como quieres sin gastar de más trabajando, obviamente menos entra a Revestic.cl y conoce toda la línea de productos seguro que hay uno para lo que estás pensando Revestic, piensa inteligente, construye inteligente le damos la bienvenida a mis amigos de Revestic y ellos son de Edisur también, amigos nuevos de la familia de Sin Filtro tu oportunidad de leer, sí, Edisur es una editorial chilena con más de 20 años de trayectoria que ofrece títulos de importancia internacional visita www.edisur.cl además de sus títulos propios ofrece un surtido con más de 20.000 títulos en su librería Outlet ubicada en la calle Compañía 1025 ay, pasita, que justo se me corrió se me corrió ahí 1025 al lado de la catedral, cierto, en la Plaza de Armas de Santiago aprecio realmente conveniente y el alcance de todos los bolsillos no te olvides, es tu oportunidad de leer Edisur.cl y arranca, ah, Cortinalia ay, mis amigos de Cortinalia un abrazo de bienvenida a mis amigos de Cortinalia protege y rediseña tu ambiente con las cortinas Roller, Persianas y toldos exteriores de Cortinalia.cl en la tienda online podrás personalizar medidas y colores de tus cortinas Roller ojo aquí, por compras online tendrás un 60% de descuento y si usas el código Sin Filtro tendrás un 10% adicional epa, el envío es sin costo a todo Chile continental si prefieres que Cortinalia se haga cargo de tomar las medidas e instalar también puedes agendar en línea la visita de un experto de acuerdo a tu disponibilidad más de 120 distribuidores a lo largo de todo Chile y el territorio nacional www.cortinalia.cl y ya arrancamos con el programa, señores y señores de los mismos creadores escúcheme bien de los mismos creadores de la película Los Amigos del Presidente de los mismos creadores de Amo el Octubrismo hay nueva contratación hay de los mismos creadores de No Van a Haber Más Pitutos ¿Cómo bajan ese Santiago? Llega nueva contratación al Metro de Santiago Póngame por favor la gráfica de la flamante figura contratada en el Metro de Santiago Twitter está explotando hoy día ahí está Nicolás Valenzuela Levi estas son parte de la arqueología tuitera de nuestro flamante director del Metro de Santiago Pasado Digital Pasado Digital ojo que parece que información por confirmar pero 6 millones costaría mensualmente el hombrón 6 palengues no, 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 es así ahí está evadir 6 millones coma anuales 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 ah evadir no pagar otra forma de luchar dice Nicolás Valenzuela flamante nuevo director de Metro es sobrino del ministro de Agricultura una foto al interior de una iglesia una carrera dice abajo muchísima leña y le pone una llamita después vivos y de vuelta CTM no nos para nadie ni ningún virus culé ahí está también y ahí está también en la barba en la barba está protegiéndose del sol y aquí está Nicolás Valenzuela después tengo el honor no, este es buenísimo tengo el honor de incorporarme al directorio del Metro de Santiago institución fundamental en la construcción de la ciudad y en las empresas del estado gracias presidente Gabriel Boric y equipo partiendo por Juan Carlos Muñoz por la oportunidad de aportar como académico en este espacio de decisiones Juan Carlos le doy la bienvenida a todos los ya ahí está eh 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 alcalde que le parece esta flamante contratación ten cuidado con tus pensamientos porque se convierten en palabras ten cuidado con tus palabras porque se convierten en acciones las acciones se convierten en hábitos y los hábitos construyen el carácter somos lo que pensamos este gobierno esto es lo que piensa más allá de que trata de maquillarse de cambiar de actitud de ser más republicano esto es el gobierno de los extremistas de los radicales no sé siquiera tanto de los extremistas radicales de los zorrones con vocación media violenta porque probablemente ahora le baja la cosa académica mientras ponen CTM yo lo encuentro terrible yo lo encuentro terrible por un gobierno que necesitamos que funcione venden días muy difíciles necesitamos un gobierno estable que más allá que no me guste necesitamos un gobierno que funcione bien y que no tome este tipo de decisiones delirantes porque le va a tocar enfrentar orden público le va a enfrentar una economía que viene difícil y por los amigos del frente yo pensaba el fin de semana el fin de semana decía es tan común cuando le dicen nosotros socialismo democrático y los traiciona el subconsciente ¿qué significa si ustedes o algunas de las personas que están al frente son del socialismo democrático ¿qué es el resto de la coalición? ¿el socialismo predemocrático parademocrático antidemocrático porque ese es el kit del asunto ¿quién gobierna en Chile? ¿la socialdemocracia de los comprometidos con la democracia la estabilidad económica el orden y el progreso o esta gente que están por descarte es porque no les queda otra o porque su amigo lo puso en el directorio del metro mientras eso no se resuelva vamos a pasar de un escándalo en otro que amaya el dato frívolo afecta la calidad de día de las personas día a día Paz tú querías decir algo no es un acierto mira yo un acierto no es un acierto al nombramiento mira yo creo que el gobierno ha tenido y sigue teniendo un problema de convicción ¿de? convicción ¿por qué? porque uno en la vida debe ser y parecer entonces yo creo que no es ni parece porque se plantean se plantearon de una forma determinada para llegar al gobierno y una vez que están en el gobierno están haciendo quizás las mismas prácticas que hicieron muchos y quizás podrían hasta terminar peor que todo lo que nos han escupido ellos a nosotros en los 30 años entonces a este ritmo a los menos de un año ocho meses nueve meses de gobierno yo creo que han hecho más cosas irregulares de lo que nosotros como concerta nos hubiesen atrevido y lo digo bien bien preocupada porque el tuit el tuit de este de Nicolás Valenzuela es bien violento incita a evadir incita a robar o sea evadir es literalmente robar ahora porque lo tratan de justificar y todo pero evadir no pagar es una forma económica de castigar al otro y es un robo es un tipo de robo distinto entonces yo creo que ellos tienen un problema de convicción el ser y parecer yo creo que en esta ocasión Francisco Flores si no a mí me llama bastante la atención de cómo los representantes de los partidos tradicionales están realmente en una cruzada en contra de lo que quieren llamar octubrismo que en realidad es la criminalización de la protesta social es decir si ustedes revisan la encuesta feedback posterior al plebiscito las demandas por las cuales fue la causa de octubre es decir educación gratuita sigue siendo una de las necesidades con un 83% de aprobación el agua como bien inapropiable también un 81% de la población a favor de ello lo mismo el Estado Democrático de Derecho un 64% de la población a favor de aquello el sistema de pensiones públicos un 61% de la población a favor de aquello y un 61% de la población también a favor de demandas como el aborto entonces creo que hay que aquí en este panel particularmente hacer una defensa de la protesta social en el sentido de que cuando hay injusticias y los subordinados los explotados no organizamos tenemos derecho a la protesta y ahí muy bien si bien es cierto es polémico el de evadir no pagar otra forma de luchar tenemos que considerar que fueron menores de edad los que iniciaron esta protesta social y era lo único que tenían a mano para poder hacerse notar eran menores los que estaban en la primera línea yo me pregunto sinceramente no 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 estamos hablando de evadir no pagar otra forma de luchar pero no estamos castigando el movimiento social aquí se han hecho filmación muy grave y no ven el problema de fondo aquí se han hecho filmación muy grave partimos diciendo que los partidos tradicionales están en una cruzada por criminalizar por criminalizar el movimiento social por dios lo que estamos criminalizando señor es lo que pasó con el carabinero en san antonio lo que estamos criminalizando es que una persona que es directora del metro que gana una gran cantidad de dinero de los impuestos de todos nosotros diga cosas como esta yo a creer al señor Valenzuela lo conozco trabajé con él el año 2012 fíjate y creo que es un tipo que hasta entonces yo entendía bastante razonable algo le pasó el 2019 porque además este de evadir no pagar otra forma de luchar lo tuitea en octubre del 2019 de Barcelona España donde estaba con una beca pagada por todos nosotros el mismo Valenzuela es cercano es cercano a Giorgio Jackson pero está seguro que estaba becadito por los chilenos por los chilenos en Cambridge en la Universidad de Cambridge es más el mismo Valenzuela es sobrino sobrino del ministro de Agricultura Teo Valenzuela y además es íntimo amigo de Giorgio Jackson fue su jefe de campaña cuando Giorgio Jackson fue por primera vez diputado lo que vamos a criminalizar siempre es el nepotismo es el nepotismo lo que vamos a criticar siempre es el nepotismo lo que vamos a criticar siempre es este tipo de cosas mira yo tengo aquí otro píter porque no es de Valenzuela solamente el fin de semana se nombró segundo de la SECOM a Sebastián Fierro marido de Bárbara Sepúlveda convencional porque esto ya parece esto parece en la fiesta de los amigos te invitamos a jugar ven baila conmigo como decía la canción ¿cuándo no ha pasado eso? Sebastián Fierro ¿cuándo no ha pasado? sí, sí, pero un momentito Sebastián Fierro llama a quemar televisión nacional yo no estoy diciendo te hablo de los amigos sí, sí, pero la diferencia Renécito querido es que la diferencia es que este presidente uno no prometió nunca jamás pitutos en su campaña nunca jamás pitutos lo hizo en su campaña y segundo René querido esta gente llama a quemar a evadir para luchar a criminalizar a a destruir y por lo tanto vamos a ir tras ellos cada vez que los nombren vamos a decirlo cada vez que los nombren porque lo que hacen es el uso de los bienes públicos habiendo dicho cosas tan graves que el segundo director de la SECOM diga que TVN se tiene que quemar lo dijo además un 11 de septiembre mira que curioso y Valenzuela diga evadir otra forma de luchar o diga cosas peores que esas lo de la gran cantidad de madera la verdad es que demuestra lo que la paz decía muy bien demuestra un intento de este gobierno de no ocultarse si este gobierno por mucho que trata de mandar al embajador y vestirlo de embajador el embajador termina haciendo lo que quiere estos terminan haciendo lo que quieren vienen de un lugar donde hacen lo que quieren y están acostumbrados a hacer y decir lo que quieren y por lo tanto no están aptos para los cargos públicos ese es el problema yo no sería tan pendenciero yo creo que la aptitud para estar en los cargos públicos no pasa necesariamente por un tuit si fuera por eso no hubiésemos quedado hace rato no solo en Chile sino que en todos los países sin cargos públicos valga la redundancia si me parece si me parece que es bastante desafortunada la designación a propósito del decado aparte a propósito de algo que yo ya he dicho y he reiterado y lo seguiré reiterando en este espacio y en todos que efectivamente hay que hacer un matiz entre un gobierno de amigos y un gobierno de militantes a mi me parece de toda lógica que cuando un presidente de X partido llega al gobierno trate de resguardarse y avanzar en un proyecto con los militantes de su sector me parece de toda lógica cosa que no comparto cuando se hace a nivel de amigos lo dije con el embajador de España y creo que ahora podríamos estar ante algo similar porque yo estudioso de la Biblia me gusta mucho San Mateo creo que es capítulo 7 versículo 15 que dice por sus hechos pero se fue leyendo la Biblia en el avión los conoceréis yo hice cursos de Biblia en mi juventud reciente participé fui animador de confirmación mire que mando de que pasó de que le pasó sigo ahora lo practico ya no solo lo digo lo practico creo que hay que practicar también hay que hacer los votos bueno y en ese sentido creo que también es importante entender que quizás directores anteriores no decían estas cosas en Twitter pero tampoco hacían nada entonces a mi me da mucha lata ¿cuántos kilómetros de metro se construyeron en el gobierno de la concertación versus este? para terminar cero se construyó en este me da mucha lata que estemos hablando del tuit del nuevo director del metro y no estemos hablando de cómo y no estemos hablando por ejemplo de cómo va a hacer la implementación del metro en Cerro Naya me da mucha lata que estemos en el foco entre lo que dijo o no dijo en Twitter y no cómo llega la conectividad de metro un servicio de lujo a toda la región metropolitana y ojalá no solo estemos hablando de metro de Santiago sino que estemos extendiéndolo a las otras 15 regiones que también son parte de Chile entonces creo que la gente creo que la gente resiente mucho este tipo de debate de dime y de rete en Twitter y lo que quiere la gente realmente es saber de qué forma vamos a dejar de inaugurar estaciones de metro en Providencia en Ñuñoa y vamos a empezar a inaugurar estaciones de metro donde no llegan el metro Juan Pablo quiero que hable pero solo para complementar porque dice Juan Pablo si el nuevo director de metro está llamando a evadir el metro de dónde voy a sacar plata para hacernos al líneas también oye hay que considerar yo soy muy respetuoso de la amistad porque la amistad es un valor importante en el ser humano y en la vida en general cultivar la amistad tener amigos y amigas es muy importante y en política es más importante absolutamente basta ver la película El Padrino y aquello de los amigos y los enemigos de los amigos y bueno la política y El Padrino eso sabe oye entonces evidentemente que tú cuando tú vas a nombrar personas vas a nombrar personas que tú conoces y con las que tengan lazos de confianza porque las redes políticas se construyen así si estoy de acuerdo con Gabrielito perdón estoy de acuerdo con Gabrielito en que y bueno y todo esto los gobiernos lo han hecho antes lo que pasa es que claro hubo una declaración del entonces candidato Boric de que esto no iba a ocurrir en su gobierno y ahí hay una evidente contradicción pero desde la comunicación quiero decir otra cosa sobre Nicolás Valenzuela Levy y en general sobre los tweets porque este es un programa donde se hace una especie hermenéutica de tweets hay una especialidad ¿Esto es para el Levy también o no? Sí oye entonces que tiene no, no si yo me di cuenta de muchas cosas no te preocupes no te preocupes Panchito yo me he dado cuenta de muchas cosas oye y hay un tema que es el pasado digital que es la historia digital que son los mensajes que se construyen en redes sociales y de los cuales tenemos que hacernos cargo o sea evidentemente tenemos que hacernos cargo claro claro y cuando tú quieres cuando tú has construido una historia ¿no es cierto? después no basta con salir muy educado y decir tengo el honor de incorporarme como académico no o sea lo que escribiste también yo imagino que si vas a traer un nuevo director del metro uno dice revísate el tweet ah mira está diciendo evadir no pagar el metro puede ser medio complicado ¿no? Magdalena sí bueno aquí hay varias cosas que quiero hacerme cargo primero voy a partir por lo que planteó un poco René yo estoy de acuerdo que la amistad es tremendamente importante es más en la vida lo que más tenemos que tratar de cultivar es tener amigos y eso es lo que llena nuestras vidas pero un buen amigo siempre orienta a sus amigos hacia el bien y por lo tanto aquellos que no son capaces de decirle a sus amigos que está haciendo algo mal es un mal amigo partamos por ahí y después quiero hacerme cargo de lo que planteó Francisco yo estoy de acuerdo que el derecho a la protesta es algo muy importante pero cuando tú estás protestando y decides delinquir tú pierdes tu derecho de protesta y en ese momento tú has decidido entrar y delinquir y perder y como sociedad tenemos el derecho y el deber de alguna manera tomar a esa persona cuando entra en delito y procesarla para eso creamos los sistemas políticos para eso creamos el Estado para eso inventamos como seres humanos el Estado el Estado está primero para garantizar el orden público y para que las personas puedan vivir en paz y trabajar y desarrollarse si el Estado no es capaz de cumplir con eso y el Estado se llena de personas que van contra eso entonces es un anti-Estado así de simple o sea es inícuo como diría Santo Tomás es por lo tanto legítimo desobedecerle Francisco si no primero aclarar que yo estoy de acuerdo y coincido con las críticas sobre el nepotismo en el gobierno la falta de preparación etcétera yo no soy parte de este gobierno como bien ha dicho varias veces mi compañero Dauno acá nosotros nos consideramos de oposición de izquierda a este gobierno pero una cosa es eso la crítica que uno puede hacer al gobierno pero hábilmente la derecha y también la exconsertación intentan ligar aquello a la protesta social y a lo que fue octubre que como yo bien dije ¿y qué estaba haciendo Nicolás ahí? no, Nicolás estaba para mí reivindicando la acción de los secundarios que fue la chispa que inició una tremenda lucha social que puso en el tapete estos temas sin lucha social no hubieran sido puestos en el tapete todos estos temas y eso es una verdad innegable nadie lo puede negar y es más aún para terminar el conflicto que hay hoy día sobre el debate constituyente si va o no va vemos como los partidos no son capaces de ponerse de acuerdo que se bajan que se suben que este es el límite que no pero cuando la gente estaba en la calle se vieron obligados a iniciar un proceso constituyente y ese es el problema ahora que la gente no está en la calle yo llegamos a la organización a la reivindicación de los derechos sociales y es de esa forma que nosotros tenemos el derecho a organizarnos y principalmente a defendernos a defendernos de la represión yo salí el 18 de octubre después de que vi cómo baleaban a una niña en las piernas los carabineros por evadir ¿usted cree que no la gente salga a la calle? evidentemente que nos organicemos evidentemente que nos organizamos en nuestro sindicato en nuestros lugares de estudio etcétera esa es la forma que nosotros tenemos que hacer lo que acabamos de escuchar es un viaje al pasado esto es lo que lo que los alemanes llamaban con Himmler y Goebbels la solución final y no se atrevían a llamar campo de exterminio por favor de un pueblo completo los totalitarios los totalitarios los totalitarios los totalitarios los violentos siempre le buscan un nombre distinto a lo que significa usar la violencia los nazis usaban en Alemania campos de exterminio no usaban la solución final en Chile la dictadura le decía democracia protegida a la negación de libertad de los chilenos la única norma que todos los demócratas más ya que sabemos de izquierda o de derecha debemos excluir siempre es la intolerancia frente a la violencia no se explica no se justifica no se romantiza porque además probablemente lo que hagamos de escuchar es el día de mañana cambiar la opinión pública en Chile y llegar a un gobernante autoritario de derecha o de ultraderecha como les gusta decir a ustedes y dijera cerremos el congreso cerremos los medios de comunicación ya pasó ya ocurrió quiero decirles que en El Salvador en El Salvador está ocurriendo en este minuto y probablemente tendría un gran apoyo ochenta y tantos por ciento de apoyo tiene el presidente Bukele en El Salvador en este minuto con la lógica que acabamos de escuchar sería el pueblo el que estaría validando esa estropelía no señor la violencia se excluye siempre y especialmente y especialmente se excluye porque hay que proteger a las minorías perseguidas por mayorías transitorias es lo que hemos aprendido del nunca más por tanto defender al adversario el nunca coquetear con la violencia mucho más que un acto de bondad es un tema de garantizar la seguridad de todos en un sistema democrático por eso me preocupa cuando se habla de criminalizar la protesta social nadie está criminalizando la protesta social lo que es criminalizable cómo va a ser justificable quemar iglesias que un señor suba una iglesia con un cristo falta leña ¿qué explicación? aquí nadie lo ha justificado acabamos de escuchar que se estaba criminalizando a alguien esto mismo se estaba criminalizando se está criminalizando la protesta social esto es Jesucristo en la cruz es objeto de criminalización de la protesta social este es un señor violento desquiciado o al menos frívolo espero que sea lo segundo oye declaremos que aquí nadie ha defendido los campos de concentración ni nadie ha hablado de la solución noche y niebla o sea no un handele o sea alcalde yo creo que es importante es importante mantener no 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 es que no perdona René es importante mantener el marco de la conversación yo nunca yo nunca discuto cuando ustedes opinan pero tú no puedes tergiversar lo que yo estoy diciendo te acabo de poner por la vía ejemplar tú eres un hombre inteligente te acabo de poner por una vía ejemplar que los totalitarios y los autoritarios en todo el mundo relativizan sus acciones los nazis le llamaban campo de concentración no le llamaban solución final en Chile la dictadura hablaba de dictadura no era una democracia protegida siempre los violentos van a tratar de maquillar sus acciones y lo que tenemos que decir firme y claro violencia es violencia un incendio en iglesia un incendio en el metro un atentado contra un policía es un atentado contra todo fin yo no estoy de acuerdo con mi compañero de panel acá del partido de los trabajadores en ese punto porque si bien yo me recuerdo el primer el primer movimiento de los pingüinos se acuerdan cuando teníamos pingüinos por todos lados no recuerdo ninguna estación de metro quemada no recuerdo micro quemada había un movimiento real estudiantil donde la gente se quejaba de no poder abrir los kioscos era la máxima queja que no podían trabajar en la Alameda hoy día la gente ya no tiene kiosco porque se los quemaron se los saquearon o sea hemos ido incrementando los niveles de violencia y vamos normalizando la violencia como parte de un movimiento social y de eso yo no estoy de acuerdo ¿por qué? porque hemos vivido los primeros cambios con los pingüinos yo no vi que los estudiantes maltrataran adultos mayores como lo he visto últimamente acá en no he visto que los estudiantes quemaran micro como hoy día he visto que estudiantes quemen micro y ya no me vengan a decir ay que son infiltrados en las marchas porque la verdad es que esa cuestión ya no la compramos son niños chicos que están encapuchados y que saben que no les sale por ni una quemar una micro porque son menores de edad y los papás no se hacen cargo porque también ese es el otro tema o sea los semáforos nos sirven a todos y el costo para el Estado es bien alto vale cerca de 70 millones un semáforo cuánto se rompen en una protesta social plata del Estado plata de todos los chilenos entonces yo siento de que en ese punto no estoy de acuerdo con él porque un movimiento social no tiene por qué traer consigo violencia no tiene por qué traer bombas molotov no tiene por qué traer quemas de micro ni romper semáforos que al otro día nos sirven a todo y que uno llega y no hay semáforos es una cuestión mira me tengo que dar toda la vuelta entonces yo primero creo que le hace muy bien al discurso al debate político que se empiecen a transparentar las posturas eso es fundamental acá tenemos que entender que hay grupos políticos radicales de esquema izquierda que han validado constantemente la violencia como un mecanismo válido de acción política y está bien que lo digan para que el resto de los partidos políticos y yo quiero felicitarlo de verdad felicitar a todos esos partidos políticos que hoy en día de forma transversal están condenando el octubrismo a los hechos de violencia están diciendo que esto no puede volver a suceder en Chile y creo que este es el verdadero despertar del sentido común el verdadero despertar del pueblo de Chile que se vio ratificado en las elecciones del 4 de septiembre acá en el sentido común le está diciendo la ciudadanía ya no más no volvamos a pasar por lo mismo que pasamos hace tres años y eso a mí me produce una satisfacción porque creo que desde el aspecto político estamos volviendo a reencausar el debate que es donde corresponde entonces en buena hora los partidos se están dando cuenta de que hay que condenar la violencia venga de donde venga las declaraciones de este nuevo miembro del directorio de Petro van muy en la línea con las declaraciones de Nicolás Cataldo recordemos las declaraciones de Nicolás Cataldo en contra de Carabinero entonces esta alma esta doble alma que tiene el gobierno que por un lado está socialismo democrático con una tradición republicana mucho más asentada y por otro un grupo más violentista más esquemista que realmente ratifica este tipo de actuaciones bueno se le arranca y esa es la verdad y cuando hablan de la guatita se le arranca y chuta se me escapó un tweet ah chuta se me escapó una fotito en Instagram y así vamos una tras otra una tras otra y lo que uno si le puede hacer al gobierno de crítica respecto a una crítica política es que yo entiendo que los partidos políticos son fundamentales para la democracia estoy totalmente de acuerdo y por eso creo que los proyectos colectivos cuando se llega al gobierno lo que haces tú es meter mano efectivamente en aquellas personas capacitadas dentro de tu sector para poder ocupar esos cargos públicos que vayan en beneficio del bien común y de la sociedad en su conjunto el problema es el doble estándar si ese es el problema de fondo que tiene este gobierno la deshonestidad intelectual hiciste campaña diciendo y yo me acuerdo en mi cabecita campaña presidencial Gabriel Boric es presidente en mi espacio con este gesto en mi presidencia no habrá espacio para los pitutos y resulta que tenemos a Ricardo Montero metido en el gobierno convencional a César Valenzuela metido en el gobierno como es convencional a Constanza Chau metido en el gobierno como es convencional Constanza Martínez también amiga al presidente de la universidad llamando a que si hay que quemar algo que sea la iglesia y la constitución de Pinochet a Nicolás Grau metido en el gobierno a Giorgio Jackson metido en el gobierno ahora a Sebastián Fierro metido en el gobierno mi compadre el alcalde de Valparaíso no es mi compadre lo digo en buena onda el alcalde de Valparaíso encargado de comando a prueba de transformar los de la banderita del culo para que no se nos olvide contratando a la ex convencional Alejandra Pérez a Eric Chinga a Tania Madariaga a Manuel Bordaschi la ex convencional María José Ollarsun cae como jefe de Ceremi de Salud en Valparaíso la tiguiada de Yanquileo también agarró el señor Antonio agarró y resulta que acá gracias a estos pitutos estos ex convencionales no lo están pasando mal están bien ahora bien instalados metidos en el gobierno tranquilitos buenos sueños buenos sueños de por medio no estamos hablando de 700 luquitas que es lo que tirábamos nosotros los asesores de la convención no estamos hablando de ser dos millonarios dos palitos tres palitos hasta cuatro palitos algunos entonces el doble estándar del gobierno no se lo podemos seguir aguantando y menos aún cuando meten a estos violentistas dentro del gobierno que para mí es lo que son son violentistas pero me agrada mucho que los partidos tradicionales esos que están constituidos esos que sacan votos en la urna no esos que disuelven cada dos años porque no les dan ni para competir por los justos vecinos bueno que esos partidos se pongan de acuerdo en sancionar la violencia como corresponde Dale Parto te quería decir algo yo creo que finalmente lo que hay detrás de esto cuando escucho a Francisco es como es como volver a un país donde el 4 de septiembre no existió uno vuelve a escuchar y entonces te ponen las encuestas ahora por delante que es una cosa maravillosa ocho millones de chilenos ocho millones de chilenos votaron precisamente por las ideas que ustedes trataron de instalar en un texto constitucional que fue creado desde la violencia que fue parte de algo que nos opusimos sectores democráticos de todos los sectores la convención fue violencia la convención el primer acto el primer acto yo no te interrumpí René Naranjo yo te estoy interrumpiendo yo no te interrumpí 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 para aclarar ese punto no te interrumpí te voy a explicar el punto te voy a explicar el primer acto el primer acto bueno si me dejas hablar se genera muchísima confusión sabes que pasa el próximo no no muchacho pasa el próximo René Naranjo René Naranjo que ensucia la cancha cada vez que puede en este programa por favor termine con su idea y René Naranjo no es que callen a René Naranjo por favor que termine de exponer el primer acto el primer acto del señor este que ensucia la cancha que le encanta ese gusto es como Neymar el primer acto de la convención constitucional el 8 de junio 4 días después de inaugurarse fue un acto que llamaba a liberar a los presos del Gualmapu desde el año 2001 que llamaba a amnistiar ese fue el principio fundante de la convención estoy hablando del texto también René 105 votos 105 votos más de los dos tercios entonces por favor entonces ahora del texto del texto yo ya no voy a hablar y te voy a decir ¿por qué no vamos a hablar del texto René? porque está enterrado leado y sacramentado el 62% no lo que yo estoy tratando de decir que tú no me has dejado ese es el punto que lo que dice Francisco es como un déjà vu es como que uno escucha las encuestas y te hablan del derecho al aborto el derecho todos derechos que el 62% de los chilenos dijeron que ya lo querían eso es falso no quieren escucharlo ¿quién dice que es falso? la encuesta academa ahora es la encuesta academa es cierto a ver le parte Francisco Francisco Flores cháiganme la encuesta de Marta Lago gracias para que nos explique el empate técnico oye nos explican el empate técnico invitemos a muchas chavales ordenemos un poquito el programa tenemos encuestas tenemos Eugen vamos con las encuestas ya que están tocando el tema de las encuestas espacio público el fin de semana estudio público a ver revisemos un poquito lo que dice enlace de encuesta porque a ver vamos con la graf número 6 por favor a ver prioridades ciudadanas ¿cuáles de los siguientes temas son prioritarios para usted y su familia? seleccione los 5 más importantes prioritarios seguridad segundo mejorar la salud pública tres mejorar las pensiones cuatro combate al narcotráfico cinco control de inflación los 5 temas más importantes Gonzalo Juan Pablo mira a mi me gustaría hablar precisamente porque la misma encuesta en otro ítem también se para entre la gente que votó a prueba y rechazo y se repiten las prioridades entonces me parece que acá y yo comparto lo que decía el alcalde y me parece un poco paradójico porque precisamente quienes han reivindicado a Nayib Bukele en Chile el sheriff Gaspar Rivas entonces del partido de la gente yo espero que no avancemos hacia un estado de las cosas donde la única solución a lo que dice ahí como prioridad uno de los chilenos y chilenas que es seguridad y delincuencia sea meter armas meter más violencia porque convengamos que la violencia con violencia no se termina sino que se aumenta de hecho es bien importante y yo creo que acá hay que hacer un llamado transversal me parece que así como el frente amplio no nació las ideas de cambio y de progreso no nacieron con el frente amplio la delincuencia en Chile tampoco nació con el frente amplio y ahí yo creo que hay que ser tener bastante honestidad intelectual y patitas en la calle para ver la realidad de este país porque la delincuencia es un fenómeno que ningún gobierno ha logrado resolver de manera tajante y concluyente para la ciudadanía porque cuando nosotros decimos que el indicador más importante para la ciudadanía que es la seguridad está vinculada a la protesta chuta yo invitaría a la gente que fuera a los copihues en la florida o que fuera a la sala gajardo en quinta normal y le preguntara a la gente a usted la protesta es lo que le da miedo a usted le da miedo salir a la calle porque puede protestar la gente nadie nunca va a decir eso lo que si a la gente le da miedo es otro de los elementos que sale ahí el narcotráfico la violencia desatada porque quienes hemos tenido que ir a dejar a nuestras pololas madre compañera compañera pregúntele a mi vecino de Santiago Centro si le da miedo yo soy vecino de Santiago Centro pregúntele déjenme terminar el punto para que se entienda porfa entonces cuando nosotros hemos tenido que ir a dejar a nuestras hermanas menores pololas compañeras amigas al metro al colectivo para que no les pase nada cuando nos da miedo llegar a cierta hora a la casa no es porque la gente esté protestando necesariamente yo creo que la protesta si es un tema que tenemos que debatir ampliamente y efectivamente yo en tanto emprendedor también conozco el gravamen que causa en el comercio local particularmente la suspensión de los lugares de recurrencia a la gente común pero acá lo que a la gente común realmente le impacta en temas de violencia es temas como el narcotráfico que no lo ha resuelto ningún gobierno ni el gobierno que dijo delincuente se le acabó la fiesta no se le acabó para nada la fiesta le pusieron música les pagaron el confeti entonces ahí a mi me parece que tenemos que seguir la ruta del dinero porque también para quienes hemos trabajado o hemos tenido vínculo con proyectos intrapenitenciarios o carcelarios hay una realidad que es indesmentible las cárceles están llenas de pobres los ricos no están en las cárceles pero después nosotros vemos que la ruta del dinero del narcotráfico de la trata de personas factura pero miles de millones de pesos entonces uno dice ¿por qué si hay tanta plata solo parece que el eslabón más bajo y con esto no quiero decir que no estén presos debidamente pero ¿por qué el eslabón más bajo siempre es el que cae y los que manejan los grandes caudales por ejemplo recuerdo hace un tiempo entiendo que ya no es militante de rehenes pero que fue un concejal vinculado al narcotráfico el exalcalde San Ramón del partido socialista vinculado al narcotráfico ahí es donde está la dura y ahí es donde necesitamos meternos como solo para terminar y ahí es donde yo creo que tiene que existir un gran acuerdo nacional un acuerdo de estado ¿por qué? porque la delincuencia siempre sirve para sacar réditos electorales y cuando somos oposición el problema de la delincuencia es de Piñera o de Boric y yo espero que en el próximo gobierno no tengamos que ir cambiando y viendo que hacemos con la delincuencia sino que generemos un acuerdo que perdure al menos de aquí a 10 años donde nos hagamos digamos que el presidente Boric lleva 4 meses con la oferta del acuerdo yo no quiero esperar al próximo gobierno pero de este gobierno que el presidente se deje hacer twitter de anunciar cuña de darse la aumentó el presupuesto en seguridad está bien está bien pero a ver ¿sabes para qué va a alcanzar? bueno eso es algo que tenemos que discutir y a mí me preocupa a mí me preocupa entonces mira primero hagamos la mesa todos lo vamos a apoyar transversalmente vamos a querer participar porque la delincuencia no tiene color político y más facultades para los alcaldes también pero déjame terminar un punto para ir a lo que tú señalabas y por sobre todo vamos a apoyarlos todos porque las víctimas no tienen color político los que están sufriendo hoy día en Chile no entienden estas discusiones de políticos que llegan tarde siempre al comate del delito déjame decirte además que respecto al comentario de la violencia de las movilizaciones sociales yo no estoy tan claro de esto porque una cosa es una marcha una cosa es una protesta una cosa es un caceroleo y otra cosa es que no te dejen llegar a tu trabajo de que te obliguen a bajar de tu auto que apedren tu auto cuando vueles por la avenida de la florida en el puente del sanjón de la guada que te agarran a piedrazos o quemen todo no es lo mismo por eso tiene que haber un cortafuego respecto de la protesta legítima a la violencia en cualquiera de tu forma pero prioricemos ¿qué le importa más a la gente en las poblaciones de la florida? ¿la protesta o el narcotráfico? lo que pasa es que la protesta o el robo con violencia se ha vuelto un todo o tú crees que de verdad en Plaza Italia no estaba metido el narcotráfico a través de las barras bravas pero hay que seguir esa ruta ¿quién ha seguido esa ruta? pero dejáis terminar para avanzar sí, por favor primero atrevernos a mirar el monstruo de la violencia como lo que es no esta cosa romántica del puño en alto la bandera roja el en adelante no están metidos saquear en un partido colo colo aviso por si acaso propósito de la violencia me están pidiendo el estadio bicentenario para el partido de la católica con la universidad de Chile la verdad que nosotros mientras esté en estas circunstancias y mientras el gobierno no garantiza y especialmente la NFP no garantiza la seguridad de los barrios nosotros no estamos en condiciones de prestar ningún estadio la gente siempre va a estar primero queremos que hayan partidos de fútbol otra vez queremos volver a ir al estadio pero no en estas condiciones pero volviendo a eso estas son las prioridades el punto está y mira mira lo que te voy a decir creo que Sebastián Piñera Michelle Bachelet y Gabriel Boric comparten un mismo germen de la inconsistencia la presidenta Bachelet cuando gana gana con la más grande votación hasta ese minuto de confianza y esperanza en los chilenos era una suerte de tía buena persona que venía a sanar Chile y nos mirábamos en su historia de dolor y persecución como una forma de sanar tantas áreas de Chile le apareció cabal pum Piñera con una soberbia absolutamente imprudente dice yo voy a trancar la puerta giratoria le robaron la puerta giratoria porque no fue capaz de darse cuenta que era un problema en donde necesitaba todo el mundo y necesitaba enfocarse no solo una cuña y los números fueron muy malos y sabes lo que está ocurriendo con Boric y que cuando te subiste tres por el daño más arriba varios pisos más arriba y dijiste no solamente soy mejor que los gobiernos anteriores soy superior moralmente a todo el resto la gente le va a cobrar muy cara esa afirmación y por eso cada error que cometen en estos temas la gente dice bueno no eran tan superiores y en el caso de la delincuencia y aquí es lo que me parece preocupante Bukele si tú le preguntaras a los chilenos les gusta o no les gusta preocupantemente yo te podría decir que les gustaría ¿sabes por qué? porque están moviendo la aguja porque están desesperados no 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 están desesperados la gente está desesperada va desesperada está teniendo resultados con mecanismos que podemos no compartir homicidios ceros pero está teniendo resultados ¿qué es lo que hizo el personaje? dijo usted Norcorea también homicidios ceros para que colaboremos con la casa con la gente que está ahí una de las medidas más radicales que ha tenido Bukele le dijo a las mafias primero sacaron las visitas conyugales las visitas dominicales aquí ustedes van a estar encarcelados una hora a la semana pueden tener visita fin y si hacen ustedes una huelga o tratan de hacerme la guerra desde afuera no les voy a dar comida contrario a todos los derechos de las convenciones o los derechos humanos los resultados fueron inmediatos ¿digo que hay que seguir esa receta? no lo importante es que esas esa sensación de que está cambiando la situación lo que tú me preguntabas recién el vecino de Los Cobigüe el vecino de muchos otros barrios de Santiago dicen ¿quién va a hacer que esto se mueva? que los delincuentes empiecen a tener miedo que yo deje de tener miedo la posibilidad que sigan a cualquier líder con cualquier idea es alta entonces lo que debe hacer cualquier líder responsable de una democracia liberal occidental de la cual yo estoy muy orgulloso es ponernos de acuerdo en que estos temas exclusión de la violencia fortalecimiento de policías democráticas respetuosos de los derechos humanos defensa a los ciudadanos frente a los abusos de los delincuentes y una mano de plomo sin justificaciones con aquel que comete delitos violentos es el único camino para darle garantía a todos y también para proteger el sistema democrático alcalde tengo que saludar a mis auspiciadores estás viendo Sin Filtro si quieres auspiciar hola arroa sin filtro punto cl y ahí vas a poder ser parte de la familia Los cuatro sujetos que están tratando de forzar la entrada retírense carabineros al lugar No, tranquilos tranquilos no pasa nada vuelvan por favor allá atrás no pasa nada está todo bien ellos creían que nadie los está observando pero se equivocan porque así funciona el sistema de seguridad disuasivo de Te Observo nuestro auspiciador que nos acompaña y da seguridad con monitoreo de cámaras en tiempo real protegiendo empresas industrias y hogares cañón de niebla control vehicular control de acceso y protección de terrenos cobertura en todo Chile potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo conoce más en www.teobservo.cl y a mis amigos de DOOMIN sigues cobrando tus facturas con teléfono lápiz y papel no sufras más déjalo todo ese trabajo a DOOMIN y transforma tu proceso de cobranza hoy con DOOMIN podrás enviar recordatorios automáticos con links de pago en línea para tus clientes 2 conectar tu banco para una conciliación bancaria inmediata y 3 saber en tiempo real cuánto te deben tus clientes gracias a una reportería de primer nivel y por si fuera poco tenemos una gran noticia si eres pyme llévate un 50% de descuento por 3 meses contratando durante el mes de octubre pide tu demo gratis en www.doemint.com ahí está abajo doemint.com o si no telefonito cámara escanea si vas a tener la demo gratis desde octubre 50% de descuento por 3 meses y saludo a mis amigos de la cuarta región los papayeros de todo taller prestigio y confiabilidad en importación distribución y comercialización de herramientas y carros de arrastre equipamiento industrial traído todo desde Estados Unidos las mejores marcas del mercado con stock permanente y siempre los mejores precios los más competitivos para empresas y particulares envíos a todo el territorio nacional con 11 años de experiencia desde la cuarta región para todo Chile www.todotaller.cl un saludo a mis amigos allá y nos vamos a mis amigos de Talca Farmacia Socorro 38 años de experiencia tradición en farmacia un completo stock de remedios los mejores precios la mejor atención los puede llamar al celular por Whatsapp entrega a domicilio e-commerce lo que necesite Farmacia Socorro www.socorro farmaciasocorro.cl así que ya lo sabe reparto a domicilio e-commerce todo absolutamente todo y tenemos a Nelson Pérez de Socorro si el director te acuerdas que estuvieron en un evento habían dos que 4 AM ya me dieron ganas de viajar y volar nunca fue tan conveniente como ahora KM Ticket fíjense que compré pasaje a Buenos Aires 200 mil pesos más barato el outlet de los pasajes nacionales e internacionales te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en KM Ticket punto CL y los puedes seguir a través de todas las redes sociales Instagram Facebook Tik Tok están en todas partes ya Eugen vamos con fíjense que me llegó una información pero hay que confirmarla de última hora hace como 4 horas parece que no habría acuerdo ojo Pancho Rego ahí se está sudando la mano parece que algo de razón tengo parece que no habría acuerdo y tendríamos plebiscitos de entrada el mes de enero mes de enero para definir mecanismo y quienes serían los encargados de redactar la nueva constitución Pancho Rego que sabe usted de esa información de esa papita que me llegó hoy día por Whatsapp lo primero es que efectivamente las conversaciones se están realizando en un marco democrático sin la pistola sobre la mesa yo creo que ese es el primer elemento que tenemos que tener muy claro a diferencia de lo que fue la negociación anterior donde estaba la pistola sobre la mesa había que llegar a un acuerdo muy rápido lamentablemente el contexto en el que se dio esa negociación fue muy desfavorable a establecer buenos límites respecto de las atribuciones que tuviera eventualmente la convención constitucional las conversaciones han girado en torno a dos ejes para que a la gente le quede muy claro en la casa por un lado están los temas de los bordes el marco como le gusta decir amigo René que son básicamente los temas de fondo sobre los cuales tiene que versar el debate de la convención constitucional eventual sin duda y segundo el mecanismo mismo de la generación de esa convención consulta me da lo mismo el nombre que le quieran colocar pero por un lado está el fondo y por otro lado está la forma lo que veo yo es que efectivamente hay posturas contrapuestas de ambos sectores y está irrumpiendo algo que nosotros venimos sosteniendo hace bastante rato al menos desde esta unidad de vereda que es el plebiscito de entrada nosotros al menos desde esta vereda señalaba abiertamente que por la aplicación del artículo 142 de la constitución vigente el proceso constitucional que ya inició terminó y terminó el día 4 de septiembre y acá hay que tener presente que el compromiso del sector del Chile Vamos fue por una mejor constitución a lo que le sumamos el concepto de nueva constitución y eso quiere decir que el compromiso se cumple en la medida en que lo queremos generar esos acuerdos yo no veo ningún problema en que acá digamos sabéis que no llegamos a acuerdos y le derivamos este tema al Congreso no veo ningún problema con eso no veo ningún problema con que si no son capaces ambos sectores de decir estas son las reglas básicas del acuerdo en cuanto a la forma y el fondo cada uno de los sectores presente un texto constitucional al Congreso y que el Congreso no se haga loco respecto a su potestad de constituyente derivado al que le corresponde por ley y por mandato constitucional seguir tramitando todo tipo de reformas a la constitución y al texto vigente si no hay acuerdo esto vuelve a su causa natural y hay que desdramatizarlo y su causa natural amigos míos es el Congreso de la República que sigue siendo el órgano constituyente instituido y derivado para poder realizar cualquier tipo de modificaciones o generación de nuevos mecanismos A ver, Euge ¿Puedes ponerme la declaración del presidente de la Cámara de Diputados Raúl Soto? Miren, por favor porque hay premura igual esto debería resolverse pronto porque este país necesita certezas Soto pide concretar a la brevedad un nuevo acuerdo constituyente el plazo fatal es octubre A ver, Gabriel Aguántenme un segundo creo que antes de que René me interrumpa la verdad es que lo que me pasa es que creo que este es un tema que a la gente ya poco le importa No con esto estoy esquivando el bulto nosotros prometimos una buena y nueva constitución pero resulta que para los acuerdos políticos para este tipo de cosas llevamos un mes conversando dándole vuelta dándole vuelta yo no tengo ningún problema con un plebiscito de entrada que sea la gente la que dirima y si tenemos que ir al Congreso vamos al Congreso pero resulta que el fin de semana o el día viernes abro el diario y de nuevo el gobierno creando una nueva comisión para discutir el código penal entonces lo que estábamos hablando antes Juan Pablo me dice si los delitos no comenzaron ahora eso es evidente Juan Pablo hay una deshonestidad intelectual de quien quiera pero lo que está pasando hoy día es que tenemos un nivel de delitos por cada 100 mil habitantes de homicidios muy alta lo que estamos teniendo hoy día es un aumento del 38% de los homicidios y tenemos un 60% en el caso de los portonazos entonces cuando la gente se va a enfrentar a este tipo de cosas yo no estoy diciendo que esto no sea relevante que esto no haya que solucionarlo que esto no haya que enfrentarlo esto hay que enfrentarlo pero hay que enfrentarlo rápido sacarlo y yo creo que el mejor camino puede ser un plebiscito de entrada no tengo ningún problema con eso y no tengo problema tampoco obligatorio siempre obligatorio creo que siempre creo que tiene que ser siempre 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 he sido un defensor del voto obligatorio porque creo que es un deber que todos tenemos ahora bien creo que la gente ya lo que quiere es que abordemos los temas de fondo no puede ser que desde el año 2004 Chile esté discutiendo un código penal el año 2012 con el presidente Sebastián Piñera se había logrado ya un código penal con una comisión especial de expertos después se avanzó nuevamente el 2017 otra comisión de expertos que también había logrado tener un código penal y resulta que tenemos un código penal del año 1865 todavía vigente con delitos de 1865 como el abigiato y otro tipo de delitos muy antiguos robo de chica a eso le dan muchas vueltas y de verdad y de verdad y de verdad de verdad le digo pero lo rastó una persona 1865 y ahora de nuevo ahora de nuevo el gobierno señala ahora de nuevo el gobierno señala la semana pasada que va a iniciar ahora una nueva comisión para estudiar el código penal pero con la diferencia que esta vez va a ser con perspectiva de género entonces yo me pregunto la gente quiere que resuelvan sus problemas urgentes y ya la gente no quiere que lo agarremos más para el chuleteo la gente quiere de verdad soluciones paz a ver usted que está metida ahí como un poquito en la cocina la verdad es que a mi me da bastante pena porque la gente en la casa quiere nueva constitución yo no estoy de acuerdo con que no sé quien dijo aquí que la gente no quería no quería nueva constitución o que la gente dejó las demandas que ya no está de acuerdo con las demandas no sé alguien dijo por ahí eso pero que es lo que a mi me da pena que siempre dijimos que la centroizquierda por el rechazo no tenía la posibilidad de garantizar una nueva constitución salieron a hacer la pega fueron a todas las radios se pasaron por todos lados no tienen partido no tienen responsabilidad política y hoy día nuevamente la gente en su casa se ve trancada la pelota y no sabemos para donde va la cosa y con el problema mismo ahora que es lo que ha pasado en esta constitución o sea en estas negociaciones no pero yo te había escuchado todo el rato Allen así que déjame hablar yo la verdad es que veo aquí a una derecha muy muy está encapsulada con las demandas que no quiere tocar porque ellos no quieren tocar el tema del agua no quieren tocar varios temas que son esenciales hoy día para la gente a lo menos discutirlo y están esa es la negociación que está entrampada si pero fíjate la votación de Petorca y el agua no 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 pero por lo menos a lo menos deberíamos cuando uno va a discutir un texto Alejandro deja hablar si el programa no es tuyo es de todos los que estamos aquí por favor por favor al emparte mira el tema del agua puede que Petorca haya dicho que no él quiere el agua no sé ya a lo mismo pero a lo menos tiene que ser parte de la discusión nadie puede venir a decirnos antes de empezar una discusión no saben qué hagamos una nueva constitución pero sin estos factores ya eso ya es un poco mucho ya se están tomando los codos creo yo entonces yo creo que cuando vamos a hacer y nos vamos a poner de acuerdo hablemos de todo para que todos podamos exponer y que todos podamos poner ideas sobre la mesa pero acá el tema de que por qué por qué Raúl dice que 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 o sea que hagamos algo ahora en octubre porque el padrón nacional Cerver lo debe cortar tres meses antes de una elección por lo tanto como viene el periodo de vacaciones la gente tiene que descansar si esta cuestión de la prueba el rechazo todo este tema tiene a la gente cansada agotada agotada entonces a ver qué hacemos cuál es el plan B hoy día no existe un plan B ya no existe nada y nuevamente los responsables políticos que defendieron el rechazo que son de la centro izquierda no están en ninguna de esas discusiones están todos en su casa haciendo política de Twitter perdón yo tengo que responder eso déjame responderlo a mí porque acá haga ser una acusación yo voy a decir que la centro izquierda por el rechazo se siente perfectamente orgullosa de haber rechazado un texto no solo malo sino un texto que le hacía mal al país y todo va a responder el tema pero no tienen poder político el tema del agua el tema pero ustedes perdieron entonces menos poder político tienen no tienen poder político no tienen poder de decisión hoy día hoy día quien negocia la derecha para la gerenta general del partido una persona que no ni siquiera era diputada que la puso Gio Girardi entonces la pregunta es respecto a los derechos de agua yo creo que sacaste al baile a mi presidenta bueno tu presidenta de partido no la eligió nadie yo no conozco que ha sido electa en una elección de diputada ni de presidente de partido ni de ninguna cuestión es una presidenta de partido que para mí vale lo mismo que tú estabas no fíjate que no porque ella nos representa todos como partido ojo con eso primero que eso el día pero mira espérate un poquito pero déjame hablar Alejandro Alejandro Gabriel pero eso es que quizás no te deja hablar no me quiero sacar no me quiero sacar es como en el mar es como en el mar chacha mira Gabriel lo que pasa lo que pasa que tú debes reconocer que el poder político de la centro izquierda por el rechazo hoy día no está en las negociaciones si está no está representado por quién por el senador Mateo Walker perdóname por Jimena Rincón perdóname yo estar armando su partido ¿de qué estaba hablando? por el diputado ¿de qué estaba hablando? Jimena Rincón ellos no son parte de la negociación perdón Andrés Yohané lo que pasa es que ustedes querían que nosotros nos sumáramos no no yo no te voy a escuchar no no te voy a escuchar porque te hemos escuchado todo el rato que termine el mago que te va hemos escuchado todo el rato hasta cuándo que es lo que si en realidad el lo del proceso porque además interrumpe sin argumento porque no tiene ni un argumento para decirme que su gente y que la centro izquierda por el rechazo está en las negociaciones porque no está no está te acabo de dar el argumento no está y tú menosprecias a mi presidenta de partido tampoco está bien eso porque es alguien que no es electa si no la estoy menospreciando estoy diciendo una verdad pero no está bien Alejandro es mi presidenta de partido Gabriel ¿quién eligió tu presidenta de partido? el partido tuvimos una elección interna no, en el partido no hubo elección interna perdóname tuvimos elección interna señor, señora eso es mentira perdóname yo fui electa con vicepresidenta en esa elección interna no ¿sí? ¿cómo que no? Natalia Melgentilino fue electa en la elección fue etiquetónico sí, eso es cierto ojo con eso entonces deslegitimizar a la gente y además a los partidos políticos ¿para qué? y más una persona en específico tampoco es pálido Francisco Flores sí salgamos vamos a firmar me parece tremendamente importante dejar en claro y sacar como decía las falsedades de acá que la derecha piensa que la votación del rechazo también implicaba la aprobación de su programa y de ninguna forma de ninguna forma acá los conflictos y las políticas que se abrieron a raíz de octubre a través de la protesta social aunque no les guste a través del octubrismo como le llamen no se han resuelto no se han resuelto esas problemáticas no se han resuelto esas problemáticas eso está totalmente claro y aquí queda en evidencia que están en contra de la protesta social porque acá Pancho dice ahora los partidos no están con la pistola sobre la mesa igualando pistola a protesta social eso es lo que no hay ahora entonces hay una criminalización tú, ustedes y la derecha y también los partidos de la ex concertación incluso en Frente Amplio quieren criminalizar quieren criminalizar la protesta tú mismo lo dijiste ya no están con la pistola sobre la mesa tú lo dijiste no, no, no estoy hablando de protesta social para mí voy a aclarar voy a aclarar para mí yo no soy anarquista yo no voy con un pequeño grupo a quemar micro a quemar iglesia evidentemente yo estoy políticamente en contra de eso de lo que yo estoy a favor de lo que yo estoy a favor es que si derechos fundamentales se violan como es el derecho a la educación el derecho a la salud etcétera el pueblo los explotados los primos tenemos derecho a organizarnos y a defendernos eso para mí es lo relevante lo dije yo salí yo salí a protestar el 18 de octubre luego de ver cómo baleaban a menores de edad carabineros esa es la verdad y desde ahí pensar en la organización en la organización de base desde los sindicatos desde los sindicatos son la base de un proceso constituyente que realmente pueda dar soluciones a las demandas de la grande mayoría así como estamos porque de verdad esto es una chacra lo que acabamos de escuchar o sea de verdad meter a San Agustín a Santo Tomás el derecho a la rebelión el derecho a la rebelión el derecho a la rebelión se justifica dije por favor hay personas que son imputables políticamente por tanto ese es el problema no pero mire es que no existen políticos el derecho a la rebelión los muchachos muchachos por favor me quedan partimos 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 hablando de la violencia Santo Tomás y San Agustín los escolásticos sostienen que los hombres y mujeres frente a un gobierno totalitario tienen derecho a rebelarse no en democracia en democracia no corresponde la rebelión así que mucho cuidado con los demócratas que coquetean con esa idea oye porque no pero perdón yo le escuché largamente su ¿qué me parece a mí relevante en este tema? primero de sacar de encima fantasma ¿va a haber una nueva constitución? sí va a haber ¿y quién va a definir? va a ser el pueblo de Chile yo soy partidario que para que evitemos esta pelea de políticos sea un plebiscito de entrada y la gente de final ahora ¿qué es lo que nos dijo la gente el 62%? no lo sabemos exactamente sabemos algunas cosas sabemos exactamente que no le gusta un país plurinacional quieren un solo Chile con distintas culturas quieren un solo sistema de justicia no quieren un país violento claramente quieren un país con un Estado Social de Derecho no sabemos exactamente con qué extensión y eso efectivamente vamos a tener que discutirlo pero tú que has sido tan sensata te invito a que le digas una vuelta a lo que acabas de decir porque porque Matías Walker y la Senadora Rincón son dos senadores tan valiosos como cualquiera de los senadores del PPE o del PS y están en esa mesa y están discutiendo y hay que darle un espacio para que lo hagamos bien yo estoy de acuerdo que hay que apurarse por dos razones primero para que la gente no sienta que fue engañada los que votamos apruebo los que votaron apruebo y los que votamos rechazo casi todos los que votamos rechazo creíamos que había que o corregir lo que sí estaba por aprobar y si se rechazaba había que hacer una nueva constitución vamos a honrar ese compromiso sí o sí pero lo que sí tenemos que hacer es no cometer errores de dejar esto abierto a cualquier cosa porque evidentemente lo que te acaban de decir del agua de los derechos sociales por ejemplo los derechos sociales aquí me mojo el potito directamente en cámara es una irresponsabilidad poner 99 derechos sociales en una constitución sabiendo que no los vamos a poder cumplir yo prefiero mil veces a propósito de esa encuesta la que ustedes ahora citan que nos comprometamos como generación de chilenos que en el próximo gobierno o a más tardar en esta generación de 8 años resolvamos los temas de seguridad y salud ¿cómo? derribando el sistema procesal penal y cambiándolo por uno que tenga enfoque de víctima y segundo teniendo un sistema social de protección de la salud que garantice que cualquier hijo chileno tenga la misma cobertura frente a la leucemia frente a un cáncer frente a un linfoma esas son las cuestiones maravillosas que podemos hacer y probablemente vamos a tener bastante más acuerdos en las dos mesas excluyendo probablemente a los violentos y a los fanáticos de cualquier sector pero de verdad Chile es bastante más viable hoy que hace un mes atrás gracias a los chilenos le pusieron órdenes Juan Pablo es algo breve ¿no? no es tan breve deja de marcha por favor por favor la cantidad de diputados que tenga acá uno va a dar el tiempo usted tiene tres así que puede hablar un poco yo no tengo bueno yo creo que acá es bien importante una cuestión creo que lo decía Gabriel el tema de cómo tratamos por cuerda separada dos temas que son fundamentales uno para el Chile de este y los próximos 50 años y otro para el Chile de ahora hasta nuestros cuatro años inmediatos y ahí a mí me parece que hay ciertas críticas que nosotros Magdalena lo decía los amigos tenemos que hacer críticas los amigos no somos los que decimos a todos que sí que somos secuentes somos los que decimos por acá no y a mí me parece que desde que mi gobierno decía vamos a esperar el plebiscito para hacer tal o cual cosa desde ahí desde ahí yo tengo una crítica política no es personal no es de amigos sino una crítica política porque un gobierno no puede hacer esperar a nadie el gobierno tiene que estar preocupado de gobernar el poder ejecutivo tiene esa misión única y exclusiva mientras que el legislativo tiene que ponerse a discutir por ejemplo una reforma a la constitución de Pinochet pero pero ahí yo tengo ciertas diferencias a mí me parece hay un teórico alemán que algunos es muy conflictivo así que no lo vamos a nombrar pero habla de la clase discutidora decía que la clase discutidora era este básicamente foro que hoy día podríamos decir parlamento incluso las reuniones de los partidos políticos donde nos dedicamos a discutir a discutir pero al final del día no sacamos nada en limpio no resolvemos nada y yo hoy día veo mucho de eso en la discusión sobre el proceso constituyente yo parte de un partido político que se sienta en la mesa me da mucha rabia ver como todas las semanas salimos con declaraciones de buena voluntad con muñequeos pequeños pero que a la gente en realidad en lo concreto no le están diciendo nada y a mí me parece que falta efectivamente una cuestión que acá parece que hay un elefante blanco y nadie lo dice la participación ciudadana porque si van a llegar los partidos políticos con un acuerdo diciendo bueno usted ahora los convencionales electos o el congreso que sea el órgano constituyente solamente va a tener las facultades para decir el nombre de los artículos porque los bordes no eran tan bordes sino que era todo el contenido y llegamos con todo cocinado yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo siendo militante de un partido político y reivindicando los partidos políticos porque la gran mayoría de la ciudadanía y ahí si hay una gran mayoría abrumadora no milita en partidos políticos y por tanto legítimamente no se siente representada por este proceso quiero ir contigo Madalena pero déjame hacer esta versión y bajo contigo Inversión Global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos usted se preguntará pero como bueno puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente de Estados Unidos por solo 1500 dólares juégatela estás a un solo clic ingresa a www.inversionglobal te vas a contactar con uno de nuestros ejecutivos que te dará toda la asesoría legal y tributaria Inversión Global líderes en inversión www.inversionglobal.cl aquí en más vamos a saludar a mis amigos del Centro Médico Avanzar Centro Médico y Psicológico que atiende modalidad telemedicina y presencial en Ñuñua un equipo multidisciplinario en las áreas de psicología psiquiatría neurológica pediatría medicina general pediatría fonoaudiología y peritaje psicológico entre otros también evaluaciones y test clínicos certificados con profesionales conoce más en www.centroavanzar.cl un saludo a mis amigos los hermanos del Centro Avanzar y firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa usa PeopleWork no importa donde estés con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR además podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes ahí está listo documento firmado la digitalización de procesos es con PeopleWork y a quien saludamos ahora Pasita cambia tus billetes por dinero real invierte en metales preciosos validados por la Pontificia Universidad Católica el oro y la plata son refugio en tiempos de incertidumbre vaya ahí a www.comprero.com teléfono camarita escanea y se despliega toda la información para que se pueda refugiar en tiempos de incertidumbre y póngame música por favor Marley Coffee es un café 100% orgánico están todos con su café cierto muchachos grano arábico cierto traído desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos ya Eugé me basa me basa ah no Maida usted tenía la palabra sí sí bueno una de las cosas que yo creo que es fundamental tener en cuenta estábamos hablando de lo inmediato y del largo plazo o sea por supuesto que la política tiene que pensar en el ahora y en el largo plazo pero una de las cosas que se nos olvida es lo que en realidad es la política y a mí me parece que es fundamental entender que cuando se constituye un gobierno son los primeros servidores y cuando uno tiene el concepto de que está al servicio de todo cambia porque aquí parece ser que es al revés ellos se sirven de nosotros ellos están en el fondo como decía Chesterton cuando tu inteligencia no da para mucho todavía tienes la opción de hacerte político y entonces aquellos que no les han dado el ancho en ninguna cosa van y entre los amigos se arreglan y viven de nosotros y eso no puede ser o sea una de las cosas yo escribí una columna hace un tiempo atrás por la muerte después de la muerte de la reina porque me tocó ir al matinal y estaban muy en contra de la monarquía porque era antidemocrático una monarquía no es antidemocrática la monarquía es opuesta a la república y no a la democracia y hay muchas repúblicas muy poco democráticas y hay monarquías muy democráticas y una de las cosas fundamentales del discurso el primer discurso del nuevo rey fue decir que era el primer servidor y eso es algo que se les olvida todos los políticos y los que están en los partidos también están al servicio no de los militantes sino que están constituyéndose en un partido para el servicio de todas las personas porque quieren constituir lo que es el Estado y cuando se olvida que el Estado es quien nos debe servir y ahí es donde el Estado se sirve de nosotros yo tengo una sociedad que insisto va culpando y castigando a todos los que producen para que aquellos que no les dieron el ancho vivan de nosotros eso es lo que no puede ser y eso es donde se queda la plata en los burócratas hay que solucionar los problemas de la persona salud educación eso es lo importante el tema de la constitución aquí lo dijimos muchas veces en este panel los invitados en fin todos los que hemos pasado por aquí si ganaba el rechazo volvíamos al punto de partida lo conversamos más de una vez y fíjense que hoy estamos en una situación de ese tipo en la encuesta académ que salió ayer 71% que es lo que yo le comentaba a Paz está por la nueva constitución y la gente consultada Chile necesita una nueva constitución esa es la afirmación 71% y la gente que es consultada dice lo mismo que antes de la elección de la convención esto es muy interesante dice no queremos que participen expresidentes ex ministros de la corte suprema exparlamentarios no queremos abogados constitucionalistas con militancia no queremos no queremos no queremos periodistas no queremos líder de opinión no queremos personajes de la tele no queremos dirigentes empresariales y no queremos empresarios exactamente lo mismo que decía eso es lo mismo que decía la gente antes de la elección de la elección de la elección de mayo del año pasado entonces estamos ahora estamos realmente en el punto de partida de nuevo cómo vamos a salir de ahí cómo vamos a hacer andar ese proceso cómo vamos a articular de nuevo un proceso desde la política que incorpore a las personas que se sienten fuera las que no creen en nada las que dijeron pero si ya rechazamos para qué seguimos con esto creo que esa es la gran pregunta hay un error de ese rené respecto de partir de cero porque nosotros nunca partimos de cero y precisamente lo que te dijo la gente el día 4 de septiembre con esos casi dos tercios de la población que salieron a rechazar un mal texto constitucional que iba en contra de la tradición histórica de nuestro país fue básicamente no partir de cero precisamente lo que te dijo la gente fue compadre no queremos partir de cero queremos respetar nuestra tradición nuestra historia institucional queremos partir de 1811 en adelante queremos tomar lo mejor de la constitución del 25 lo mejor de la del 80 lo mejor de la del 83 lo mejor de la del 1828 yo no lo interrumpio así que silencio no lo interrumpio si no te preocupes es parte de si es que el chodo amigo el chodo no pero amigo yo de verdad le digo que la gente está equivocada porque no estamos partiendo de cero sino que por el contrario lo que estamos diciendo es recuperemos todo aquello que es parte de la constitución vigente lo que viene un poquito más atrás y en torno a eso construimos aquellas mejoras que van en el camino de hacer que Chile mire los países del siglo XXI y no esté mirando ideas fracasadas de mitad del siglo pasado y por eso es tan importante que desde la política entendamos que no estamos negociando con la pistola sobre la mesa que hay tiempo en los que podemos conversar y que recordemos lo que está haciendo esta comisión que está negociando es que los distintos sectores políticos no es un acuerdo definitivo no es que ellos digan listo y se aprueba y listo no esto pasa por aprobación del congreso y ahí cuando yo discrepo con la paz de decir es que acá la derecha es la que está poniendo esto amigas nosotros tenemos 52 diputados de 155 ustedes como PPD tienen 9 nosotros en el senado tenemos 24 senadores de los 50 ustedes tienen 6 acá no se trata de que un sector muy cortito no de mi partido habla por tu partido no por la coalición de derecha eso es más grande yo no estoy hablando es que es más grande eso no estoy hablando de personas en particular si me voy a socialismo democrático en su conjunto claro también te lo puedo decir me quedan 30 segundos y son 30 diputados yo estoy en 52 si me voy a pruebo dignidad más proactivo comunista son 37 diputados nosotros tenemos 52 si me voy al senado nosotros tenemos 24 senadores a prueba de dignidad tienes 6 y juntados con chicle entonces mi punto ni siquiera es ese mi punto es que en la medida en que la construcción de los 4 séptimos pasa por 89 votos en la cámara de diputados y 29 votos en el senado tú no puedes suprimir a grupos políticos porque nadie quiere suprimir a nadie porque nosotros representamos un sector de la sociedad te quiero dar las gracias a Francisco Flores por primera haber venido al programa muchas gracias Pancho Rego muchas gracias Juan Pablo muchas gracias Magdalena por estar de vuelta en Chile René estimado Gabriel Paz muchas gracias alcalde Rodolfo Carter que estén todos muy bien y recuerden si querés ser parte de la familia de Sin Filtro hola arroa sinfiltro punto cl nos recibimos con los brazos abiertos que estén muy bien mañana es día miércoles que semana muchachos y partimos chao revestimientos revestic piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestic.cl otiebre motors servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl edisur la importancia de leer encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en Santiago Centro rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de Cortinalia venta en modalidad online y presencial en todo Chile visita www.cortinalia.cl potencia la seguridad de tu empresa con TeObservo conoce más en www.teobservo.cl con Dumint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo conócenos en www.dumint.com todo taller importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile encuéntranos en www.todotaller.cl farmacia socorro la farmacia hasta alquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket conoce más en www.kmticket.cl con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por sólo 1,500 dólares ingresa www.inversionglobal.cl avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl cambia tus billetes por dinero real invierte en compreoro.com Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número 1 de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la quinta región un lujo de agua 45 by Director Atrévete y bid una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable Presentaron Sin Filtros por bibliotec MSM The Sudes Gracias por ver el video.